Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez, no es una noticia, sino más bien les traigo otra reseña más sobre una película que ya he visto y esta es una película, bueno esta película ya la he visto varias veces en su momento, esta es una película sobre automovilismo y se trata y se llama precisamente, es del año 1005 y se llama Hervie Fully Love o quiero decir como se conoce acá en América Latina Hervie a toda marcha y Hervie a tope en España bueno, como todos sabemos esta es una película estrenada por Walt Disney Pictures en el año 2005, de hecho esta película a mi me encantó mucho, cuando la vi por primera vez no la vi en el cine pero si la tuve pirateada pero hace algunos meses la vi también en Disney Plus, yo tengo esa plataforma ahora y bueno y además quiero decirles que yo como fanático del automovilismo adoro mucho esta película y bueno, como todos sabemos esta película, el protagonista de esta película es un automóvil, un Volkswagen Escarabajo o Beedle o Kaffer o como quieran decirle año 1963, año 1963 es precisamente un Volkswagen Escarabajo de carreras que es de color blanco con una línea de colores rojo, blanco y azul que cruza la parte de arriba del auto y además tiene el número 53 tanto en el maletero como en el capó trasero y en las puertas laterales bueno, de hecho es un auto bastante tierno porque es un auto bastante tierno y simpático porque de hecho su alma es así porque tiene sentimientos similares a los de los humanos es precisamente un vehículo viviente, no habla pero como yo ya le dije es un vehículo viviente y además en el pasado fue un famoso ganador de diversas carreras automovilísticas pero con los años su éxito empieza a caer en el olvido y además después de desaparecer de las carreras termina precisamente en una desarmaduría como dice acá termina en una desarmaduría que es propiedad de un hombre llamado Dave que se conoce como Crazy Dave quien lo interpreta Jeremy Roberts y además una chica que se graduó de la universidad llamada Maggie Payton que también se conoce como Max como corredor y cuya intérprete es la actriz Lindsay Lohan se graduó precisamente de la Universidad de Los Ángeles de Periodismo Deportivo y está de vacaciones antes de que se vaya a hacer prácticas de periodismo a Los Ángeles y además tiene una amiga llamada Carisma bueno, también decirles que tiene un padre llamado Ray Payton que es un ex corredor de la NASCAR este personaje está interpretado por el actor Michael Keaton que en Disney ya actuó interpretando por ejemplo a Dumbo o sea, este actor salió precisamente en Dumbo hace ya dos años también hizo la voz de Chick Heats en Cars en Cars 1 precisamente y bueno, entre muchas otras cosas de hecho también el hermano de bueno, el hermano de Maggie es Ray Payton Jr. y está interpretado según dice aquí por Breaking Major bueno, James Payton está interpretado por David Collins bueno, Sally que es la dueña de una empresa que es la propietaria de una empresa que es patrocinadora del equipo de Ray Payton está interpretada por Keryl Hines Crash está interpretado por Jimmy Simpson bueno, el antagonista, el piloto el piloto, el corredor de NASCAR Trip Murphy está interpretado por Matt Dillon y bueno, como yo ya le dije Maggie Payton y Max está interpretada por Liz Niloján que es la actriz protagónica de esta misma película bueno, y además como sabemos ya más como regalo de graduación a Maggie su mencionado padre le regala este carabajo viviente a su hija como regalo de graduación bueno, eso es lo que yo sé en cuanto a esta película bueno, a mí esta película me encantó bastante me encantó bastante como yo ya le dije la vi varias veces y bueno, y además estoy pensando en conseguirme estoy pensando en conseguirme una réplica miniatura de Herbie algún día y bueno, y además y ahora les voy a mencionar los vehículos bueno, como sabemos Maggie Payton tiene un Volkswagen Veedle año 1963 que obviamente ese es Herbie James tiene un Ford Gran Torino año 1974 Ray tiene una, tiene camionetas una Chevrolet Silverado año 2005 y una Ford F100 año 1973 Trip Murphy bueno, como sabemos su auto de NASCAR es un Chevrolet Monte Carlo año 2005 un Pontiac GTO también año 2005 y un Corvette también año los tres son 2005 Ray Junior tiene un Chevrolet Monte Carlo también año 2005 Sally tiene un Volkswagen New Beetle año 2005 y bueno, y también del mismo año Carisma tiene una Volkswagen Tuareg bueno, en realidad no es del 2005 sino que el 2003 también recordemos que han salido han salido varios en la banda sonora han salido varias canciones bastante buenas de rock de esta como yo de la de la desaparecida banda Van Halen Born To Be Wild de la banda canadiense Steppenwolf que esta esta misma canción también es el tema central de la película Busco Mi Destino o sea Easy Rider bueno también está la la canción Firch de la de la mencionada Lindsay Lohan que es que aparte de cantante también es actriz y modelo y que además es la protagonista de esta misma película está también Magic del grupo Pilot y Hello de de la cantante del cantante Lionel Richie cuyo el hace está aquí y bueno 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 esa eso es lo que yo sé en cuanto a esta película eso es lo que yo sé en cuanto a esta película que que bueno me gustaría verla cien veces cien veces me quiero ver esta película y bueno y además también otra cosa que no no les he mencionado que es la secuela de Herbie Goes Bananas del año 1980 bueno también lo es de la película de Love Vogue entre muchas otras y bueno bueno esa ha sido mi reseña de esta película y con esto cierro este video soy TF Coyo TF1 adiós camifuera chao